oficio divino vísperas de la memoria obligatoria de santa mariana de jesús paredes y flores invocación dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno dichosa tú que entre todas fuiste por dios sorprendida con tu lámpara encendida para el banquete de bodas con el abrazo inocente de un hondo pacto amoroso vienes a unirte al esposo por virgen y por prudente enséñanos a vivir ayúdenos tu oración danos en la tentación la gracia de resistir honor a la trinidad por esta limpia victoria y gloria por esta gloria que alegra a la humanidad amén salmodia salmo 138 dios está en todas partes y lo ve todo antífona señor tu saber me sobrepasa señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento o me levanto de lejos penetras mis pensamientos y distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares no ha llegado la palabra a mi lengua y ya señor te la sabes toda me envuelves por doquier me cubres con tu mano tanto saber me sobrepasa es sublime y no lo abarco a dónde iré lejos de tu aliento a dónde escaparé de tu mirada si escalo el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará tu izquierda tu diestra llegará hasta mí si digo que al menos la tiniebla me encubra que la luz se haga noche en torno a mí ni la tiniebla es oscura para ti la noche es clara como el día gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona tu saber me sobrepasa salmo 138 segunda parte antífona yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta tú has creado mis entrañas me has tejido en el seno materno te doy gracias porque me has escogido portentosamente porque son admirables tus obras conocías hasta el fondo de mi alma no desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra tus ojos veían mis acciones se escribían todas en tu libro calculados estaban mis días antes que llegase el primero qué incomparables encuentro tus designios dios mío qué inmenso es su conjunto si me pongo a contarlos son más que arena si los doy por terminados aún me quedas tú señor sondea me y conoce mi corazón ponme a prueba y conoce mis sentimientos mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta cántico a los colosenses antífona todo fue creado por él y para él damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda creatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda la plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona todo fue creado por él y para él lectura breve el célibe se preocupa de los asuntos del señor buscando contentar al señor lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos de los asuntos del señor consagrándose a ellos en cuerpo y alma responsorio breve llevan ante el rey al séquito de vírgenes las traen entre alegría llevan ante el rey al séquito de vírgenes las traen entre alegría van entrando en el palacio real las traen entre alegría gloria al padre y al hijo y al espíritu santo llevan ante el rey al séquito de vírgenes las traen entre alegría cántico evangélico alegría del alma en el señor antífona ven esposa de cristo recibe la corona eterna que el señor te trae preparada proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona ven esposa de cristo recibe la corona eterna que el señor te trae preparada preces alabemos con gozo a cristo que elogió a los que permanecen vírgenes a causa del reino de dios y supliquemos le diciendo jesús rey de las vírgenes escúchanos señor jesucristo tú que como esposo amante colocaste junto a ti a la iglesia sin mancha ni arruga haz que sea siempre santa e inmaculada jesús rey de las vírgenes escúchanos señor jesucristo a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas con sus lámparas encendidas no permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en las lámparas de las vírgenes que se han consagrado a ti jesús rey de las vírgenes escúchanos señor jesucristo a quien la iglesia virgen guardó siempre fidelidad intacta concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe jesús rey de las vírgenes escúchanos tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse por la fiesta de santa mariana de jesús virgen concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión jesús rey de las vírgenes escúchanos intenciones particulares jesús rey de las vírgenes escúchanos tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las vírgenes santas admite también a nuestros hermanos difuntos en el convite festivo de tu reino jesús rey de las vírgenes escúchanos oremos con jesús diciendo a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos padre de bondad que hiciste florecer también en tierra americana la gloria de la santidad en la virgen santa mariana de jesús concede a estos pueblos imitar su celo por el evangelio y dar vivo testimonio de fe por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén 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 amén